Bueno, ya estamos en la playa Los Yuyos Esta es mi playa, chicas, les cuento Que las veces que siempre he venido Siempre he venido acá porque no hay olas Es remancito Ay, no lo puedo creer, miren, chicas Oh my God Mi mamá está así Quiero disfrutarme No sabe Sí Ay, la voy a estar fea No, 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 no Quería venir un domingo, pero Sí, voy a venir un domingo Ay, me la voy bien, me viene Ay, qué rico Qué rico Me encanta Está re riquísima El agua riquísima Ay, me encanta Adoro Limpiosita Así que Ay, me encanta Transparente Como mi alma Mi ser Muy bien Bueno Me encantó Así que Voy a esperar voy a esperar a que me caliente un poco más el sol para agarrar valor a mi mente y meterme al mar más allá mi zona es más allá la zona VIP es más allá pegada al nubelle pegada al club náutico que rico siento que voy a entrar al mar me voy a quedar aquí me voy a quedar ahí pero ahora que delicia que delicia el agua no está fría el agua no está fría a ver este video lo voy a subir a YouTube chicos ya saben si les gustan mis videos si quieren que suban más videos denle like compartir, campanita comentarios campanita para que les lleguen los últimos videos miren parece otro país bueno no puedo sacar la mascarilla ya no hay nadie acá espero que no venga más gente espero que no venga más gente oh my god oh my god no venga más gente ah que bella vamos ya oh my god me siento realizada ah cariando aquí definitivamente no ah ¿Cómo van con las vacunas? Chicos, cuéntame. ¿Ya les vacunaron? Población de 90, población de 100 para arriba recién están. Los vacunan y mueren, los vacunan y mueren. Ay, Dios. Paciencia. Viaje en otro país. La zona de las Mises, acá está. La zona de las Mises. Ay, qué lindo. Me encanta. Bueno, llegamos a Punta Sal. Llegamos a Punta Sal una vez. A hospedarnos. A pasear en chate de lujo. ¿Dónde está mi chate de lujo? Dios mío. ¿Dónde quedó? Mira un pelícano. Interactuando. Muchísimo. Bueno. Estamos ya en Dubái. En Dubái Meat Beach. Por allá está La Palmera. Por allí está el Downtown. Luego sigo reportando, chicos. Ahora les demoro unas fotos de Chú.